Siente el daño del engaño, te das cuenta con los años No es extraño que el rebaño te haga un feo por un leño Por un coño, ¿qué coño quieren? Somos presa del odio, fundimos vuestros oídos Con palabras que son magma, humo llevo en mis pulmones Y rapeos con cojones, nadie doy explicaciones R&R producciones, rap en nuestros corazones Este es nuestro cuarto acto y seguirá causando impacto Seguimos partiendo bases, reventando los compases Damos vida a las frases, lo importante es que te guste lo que haces Y cuando lo haces, más sientas que te complace Para mí es un sentimiento, en la bileta está mi templo En mi cabeza el armamento, como Roma ser eterno es su dado sangre Para conseguir lo que tengo, el infierno es muy bonito Si se mira desde fuera, en la calle son la peta Y seguimos gastando suela, vuestra mierda me la pelan Puedes llámame el boss, o también llámame el geran Amo esta movida, es mi vida Supero logros cada año con el ritmo y con la rima Esquivando la ruina, antes cajo trabajo Aunque la cosa está jodida Pilla el ferry Jerry, todos terminaremos en el fucking cemetery No hay escape, gimme a Big Jay, Mary, please Mary Mira mi gente, respeta esta music Nosotros lo hacemos por gusto, it's not bullshit Haters me envidian y bien, oh sí Con el geran otra vez, como no, como lo ves We need more, with more hash Entre tanto estrés, vivo un infierno Cada mes, ya sabéis Del dinero es slaves All is necessary, the love is in the air Just try and be happy, so what the hell is this? I wanna feel lucky, dando más de mí Con mis homies, fuck it, así va esto cousin Lo cortamos y lo creamos Porque nos sale de los huevos, no somos nuevos Me oen juegos, veo memos No es que lo vea todo negro, pero quema el pelo La cruda realidad es puro fuego Pego duro, chulos prendo, fumo y duro Que ladren todos los perros Que ladren todos los brutos perros Only the strong survive This is for all you busted And all you want to be Only the strong survive This is for all you busted And all you want to be Only the strong survive This is for all you busted And all you want to be Only the strong survive This is for all you busted And all you want to be